Primero fueron los tanques y las bombas, ahora la nieve y un frío glacial que agudiza el dolor de la guerra en los campos de desplazados surgidos a raíz de la última ofensiva gubernamental en el noroeste de Siria. No podemos aguantar más esta situación, hace frío, está nevando y nuestra vida es terrible. No puedo soportarlo, los niños tampoco. ¿Qué vida es esta? Estamos destrozados y yo soy una anciana con niños. Nadie nos cuida. Según Naciones Unidas, al menos uno de cada diez desplazados por la ofensiva está durmiendo bajo árboles o en zonas descubiertas bajo la nieve. Desde el Programa Mundial de Alimentos advierten de que los intensos bombardeos de los últimos días han provocado importantes desplazamientos de población. Desde diciembre, los ataques aéreos y los enfrentamientos armados en el noroeste de Siria han desplazado a más de 800.000 personas. En el frente bélico, las milicias opositoras proturcas han derribado un helicóptero del ejército sirio, el segundo en tres días, en el oeste de Alepo. Mientras tanto, el gobierno turco trata de imponer a la fuerza un alto el fuego y ha reforzado su presencia militar en la zona. Sin embargo, los combates se han regrudecido en la vecina provincia de Idlib, la última que controla las milicias islamistas en Siria.